Y mañana Navidad, la noche no te muera, y mañana Navidad, saca la boca María, que me voy a emborrachar, saca la boca María, que me voy a emborrachar. ¡U, u, u, u! ¡U, u, u! ¡U, u, u! ¡U, u, u! ¡U, u, u, u! ¡U, u, u, u! ¡U, u, 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 u! Esta noche la hace el niño, y mañana le bautizas. Esta noche la hace el niño, y mañana le bautizas. Y el día de la candela, sale con su madre a misa. Y el día de la candela, sale con su madre a misa. ¡U, u, 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 u! ¡U, u, u, u! ¡U, u, 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 u! ¡U, u, 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 u! ¡U, u, 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 u! Buena noche buena, buena me la dio mi madre, que buena noche buena, buena me la dio mi madre. Que me toco la maquina, que acabo con la ma grande, que me toco la maquina, que acabo con la ma grande. Torito de la cadena de la cabina, tan solo de salud, y dile, oh oh, Torito de la cadena de la cabina. Torito de la cabina, tan solo de salud, y dile, oh oh, Torito de la cabina. El alimento de la maquina, tan solo de salud, y dile, oh oh, Torito de la cabina, tan solo de salud, y dile, oh oh, Torito de la cabina. Ven acá, ven acá.